¿Qué tal mi gente? Hoy estamos aquí porque queremos mostrarles un truco de cómo usted guardar todas sus fotos en las nubes automáticamente. Como ustedes sabrán, muchas personas tienen la limitación de que su teléfono no tiene mucho espacio, de que hace muchas fotos diarias. Entonces casi siempre la suben a Facebook o a otra red social y entonces pierden el acceso al Facebook y ya perdieron la foto. Pero yo le voy a traer una aplicación que a usted le va a encantar, que a usted le va a gustar. Estamos hablando de Yandel, Yandel Dick. Yandel es una empresa rusa que tiene muchísimas aplicaciones igual que Google, pero va ruso. Yandel Dick, esta aplicación te da un terabyte de almacenamiento para fotos y videos. Ya si tú quieres almacenar lo que es programa o cualquier otra cosa, no te va a dar tanto almacenamiento. Solamente te va a dar 10 gigas, pero con 10 gigas tú guardas muchísimas cosas. ¿Tú me entiendes? Porque tú puedes ir borrando lo que no necesito y cosas así. Vamos a pasarlo a explicar lo que es el funcionamiento de esta aplicación y cómo descargarla. El primer paso es simple, 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 simple. Lo mismo entran a Google, escriben Yandek, escriben Yandek, Yandek, Yandek. Y le va a aparecer muchísimas aplicaciones que como ya le expliqué es una empresa rusa igual que Google, pero en Rusia. Usted le da a Yandek, que esta la instala, luego que la instala, la abre, se registra, que es como registrarse en cualquier otra aplicación. Y simplemente, después que usted tiene su aplicación, su aplicación instalada, se va a Serving. No está en español, no está en español la aplicación. Le da a Auto Uploader y selecciona estos dos puntitos aquí para que sus fotos se suban automáticamente a la aplicación. Ya dediqué esta foto, la hice yo hace un rato. Esta foto la descargué, lo hacen ya un par de meses, como usted puede ver. Tengo muchísimas fotos de hace meses atrás y no consume nada, no consume nada de que a memoria, que se esté ejecutando en segundo plano, ni nada por el estilo. La aplicación te va a permitir descargar ya en cualquier dispositivo que tú entres y en tal vez la aplicación va a tener acceso a todas tus fotos y a todas tus cosas. Así que ya ustedes saben, la aplicación se llama Yandek Dix, Yandek Dix como de disco. Ustedes ahora buscan en Google Play Store y su tienda favorita ya se usa en iPhone o Android y ustedes le instalan. Bueno señores, esto fue todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle manito arriba, comentar lo que se te parezca y ya tú sabes. Luego traemos más aplicaciones como esta a nuestro canal. Lo tenemos un poco abandonado, sí, pero vamos a ver cómo nos ponemos la pila. Así que ya ustedes saben, se me cuidan. Check it out. Gracias. 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 Gracias.